La regidora María de Lourdes Rivera Guerra pidió su derecho a réplica en torno al comentario en las breves de su noticiero, donde se le señala como influyente al tener un espacio exclusivo frente a su domicilio. Esto respondió... Mira, nunca acostumbro a hacer esta situación de aclaraciones, pero veo que es muy necesario hacerlo, ya que no me siento influyentista, esta situación está enfrente de mi casa y se hizo por una necesidad. Definitivamente yo para entrar y salir de la casa de ustedes no podía hacerlo porque cerquita de ahí a dos casas hay una finca que rentan para fiestas. Relativamente una o dos veces por semana está ocupada, muy problema de ellos de que lo hagan así, pero todas las personas llegaban y se estacionaban del lado de mi acera y de la de enfrente. El portón de mi casa abre hacia afuera, es eléctrico, no hay ninguna manera de sacar mi camioneta si está un vehículo atravesado, digo, perdón, en la parte de enfrente. Yo mandé a tránsito muchas veces y repetidas ocasiones, muy molesta tenía que ir a pedir a la fiesta a que viniera una persona a que retirara su vehículo de ahí. Muchas veces están ya con el consumo del alcohol, salían molestos y comentaban cuando se les decía por el sonido que estaba obstruyendo una cochera y me decían que si había un tráiler o que por qué no podía salir. Dado el caso que un día tomé las llaves y le dije al dueño de la camioneta, te doy las llaves y sácala tú con tu camioneta estacionada. No creo que sea necesario el que yo tenga que estar yendo a pedir a la fiesta que vengan a quitar sus vehículos. Para evitarme eso, pedí a tránsito que me hicieran una marcación en donde en la acera de enfrente no se permitiera que se estacionara.